¿Qué podemos reportar hoy? Podemos reportar éxito en la misión. Hemos hecho las más recientes incorporaciones de los registros ya validados y tenemos que en el corte puntual del día de ayer, tenemos 606 mil dosis que fueron aplicadas. En general, mantuvimos el ritmo de vacunación propuesto, 500 mil dosis o más por día. En algunos casos superamos el millón de dosis en un solo día. Esto en forma acumulativa nos ha llevado a vacunar a más de 125 millones de dosis aplicadas que representan 74, más de 74 millones de personas. En este momento, 81% de personas ya tienen la vacunación con el esquema completo.